Tira una granada, que cojones Entra en corte y rompa Tienes una, tienes una Hay uno con, uno con Uf, me ha costado eh Capitán Un uno con eh, estoy rotando Estoy rotando por CT Con Esa bala ha estado en su cabeza eh Si Hay uno CT ya eh Si, uno CT está yendo por CT Tómalo Dios Ha sido No Silencio Hey Porque Hay cuatro en tres Eh, hacemos full eco o no? Eh, comprarla, comprarla yo tengo billete Voy a quedarme yo debajo de madera Yo juego con Héctor luego eh, si queréis Vale Tengo uno en palas, miradme rampa please Miradme rampa amarillo Muerto el de palas Entra rampa Uno rampa tocado con un escopetaco Lo tengo yo Me crezo el humo eh Me voy a abrir Tengo humo, tira para atrás Esa es Eh, ¿y mi asistencia? Uno en medio Muerto, osea medio Que buena Fran Gracias Mataste al Yoda He pillado aquí la La Galil Si con Héctor, hay uno medio Me quedo cerrado eh Estaba en medio eh Esa Chaval Vamos Que buena La que se ha llevado eh Que buena Se ha notado que era tuya la verdad A ver 18 en uno ¿A quién no le mola abrir cajas chicos? Tenéis Kdrop en la descripción Una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos, guantes tochos, dragon lones Además, si usáis el código STAX tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis Ya sabéis Estadle ahí Viene uno por la derecha, por rampa Estoy saltando en B y no veo nada de verdad Muerto Arriba Tocao Ay, me cago Pues me creería que ese tío Hombre, ya te voy a decir Está tocado eh, na Ayana no se entera de na Buena ¿Qué cojones? ¿Un mete ese hecho, tío, ahora eso? En B Han plantado en B En B, en B Buena Buena Good job, my ruski friend Let's go Tira un perro con un cigarro Y también otro Y sin cigarro Chicos, voy a piquear con ¿Y con qué vas a piquear? Con el A, B, P Tiro, tiro, yo, Alex Pues tira tú No, no, ambos, ambos Si es una granada Nadie, ojo medio Tira el fuego o tiro Vale Te lo mole Tiro pa' atrás Hay uno Tommy con A, B, P Ah, vaya Te denito silencio eh Y piqueo Tommy, gente Ojo abajo Muerto uno de Tommy de la izquierda Lo ha hecho abajo Lo ha hecho abajo Moléalo, eso, moléalo Buena Muerto, muerto Otro más, Tommy de izquierda Le piqueo eh No What? A ver Me meto, leí Puseo por aquí Me he abierto también yo No Está ahí, está ahí Lolo, apriete, apriete Buena, coño He escuchado a alguien cambiar de arma Habéis ido nosotros Qué oído eh Estás puseando, cabrón Por detrás Sin decir nada Lo que no he oído yo es lo de que pusea Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Joder, la que me ha dado La verdad ¡Ay! Pa' abajo Te va Lolo ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡No le doy buena! Me dicen, Lolito, que me des una Black Lotus Que no, que no Que eso no te voy a dar Te voy a dar de nuevo la Lotus Por una botella de vodka Black Lotus Black Lotus Black Lotus no está mal, eh Otra cosa es que quiera la White Lotus ¿Qué es la White Lotus? El chico granado Pero, tío Yoda Pig Me acaba de matar Yoda haciéndose un selfie fuerte, eh ¿De dónde te han matado a ti, BG? Eh... De la rampa Rampa, rampa, rampa Esa es buena plaza, Luis V No, es plaza de hasta nadie Pero es buena plaza Dos, dos rampa Un hombre ¡Qué tanda! Ahí va el ruso Mi colega de Ruski Los dos allí ¡Wowowowow! ¡Se lo quema! ¡Wowι!!! Me cago en mi puta madre Y a la gente Default. Default. No, costumes. Plantando ¡No, arma! Te lo moleo. ¿Ales quieres una Flas rampa? Sí Ghost Flas, eh Nadie Pero atrás sí, ¿eh? ¿Qué es atrás? Tengo palas. Están ahí arriba. ¿Tienes comb, bro? Lo voy a humear. Quiero decir, mid. Com de mid. Ok, ok. Tienes tu buen turno. Méteme palacio, ¿eh? Dale, métete. ¡Qué buena! ¡Oh, hay otro! ¡Wow! Pero, ¿qué diablos? Tiene que haber más, ¿eh? ¿Puedes elegir mid, bro? Perfecto. Mira, no. Está todo mid a una. Eso es malo que sirve el guiri va a pillar. Sorry, bro. Hay uno por mi derecha. Por aquí, por el centro. Por mi derecha. Sal en medio. Ojo con, ¿eh? Sí, sí. El tío sigue ahí. Está todo sesionado. No creo que me ha engañado por palas, ¿no? No. Mira, rampa. Puede estar dentro, Limpi. Piquea, sal. Limpianos el side, Alex. Lo hubiera escuchado. No hay nadie, no hay nadie. Fran, ¿le salgo? ¡Salve, ¿qué? ¡Buah! ¡Ah! Ahí va. Siguen ahí, ¿eh? No ha fallado una, este otro. ¡Buah! Escúchame. Me lo creo, ¿eh? Va cargado este tío. Desde escaleras. Desde las Chairs. Hay uno cerca de Conector. Y otro un Tommit, ¿eh? El de Tommit seguramente se da la golpe. Conector, ¿me miras? Me tomo la silla y rojo. Miro rampa. Nada. Miro palas. Nada. No, no mira las dos cosas. Tú mira palas. Yo rampa. Miro palas solo. Como está mirando a Conect. Escucho uno por aquí detrás. Miro Conect. Buenísimo. Me meto en Conect. No tenemos B, ¿no? Alerby, voy a ir por ti que si me vas a cambiar el arma, ¿vale? Vale. Ahora sí que estoy fugiendo. Estoy en Conect que escucho un caballero. Qué buena. La que se ha llevado, su puta madre. Tiene que haber alguien en medio, ¿eh? Me entra por Conect. Qué buena, coño. Bueno, quédatelo. Hay otro, hay otro un Cone cerca. A uno de vida. No le veo, tío. No le veo. Ay, que pique, por favor. Venga, gilipollas. Muerto, ¿no? Sí. Hay otro en medio, ¿eh? No sé dónde. El último, Wush. Voy para allá. Lolo salta y ves por under por detrás para pillarle. A ver. Corre ahora, corre ya. Lo vas a pillar. Rampa. Esa es. Toma, Alejandro. Huevo moreno. Tío, no me huele nada bien, ¿eh? En serio. Es que es rarísimo. No sé qué hacen, tío. Plasean aquí, ¿eh? El cuchillo y todo el pavo, ¿eh? Tira los dos. Sí. Vaya, fuego asqueroso. Ahí hay uno, Rampa. Con dos mil horas, chavales. Vivaldi. Había ganado, ¿verdad? Hay uno. Cuando te digo un tiro, es un tiro. Osala. Hasta luego. Muy tocado en medio, ¿eh? Ya está. Alguien me ha dado de... ¡Arriba, palas! Lo tienes, te sales en palas. Es con Kohn, ¿eh? Que hay gente medio. No estoy mirando. No te tienen Kohn, ¿eh? Estoy mirando Kohn ahora. Buah, pero no voy a con esto. Un entrado de Rampa. Rampa dentro ya, Tetris. Sí, sí. Dentro de Tetris ya. No piquea. Voy a flasher arriba. Ya. Muerto. Qué buena. Uy, la que me ha pegado. Su puta madre. Muerto. Arriba otro. Thank you. Tío, le bipí. Bien hecho. Hostia, pero si venimos. Tiro fuego allí, ¿eh? Me voy medio, que es paño. Sí. Ve, 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 ve. Vámonos para allá. Un One Tail lo de menos. Entran, entran, entran. Van, van. Lo he moleado. Ahí uno banco ya. Muerto, el de Under. Vanco muerto. ¡Buah! ¡Y el último brazo! ¡Oh! 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 Tiro yo, baby. Te he tirado un... Uno ahí, uno ahí ya. Pues mira, se va a comer otra vez. Muerto... Nadie más. Palas, palas, palas. Mira, tú palas. Yo miro... Hay otro, eh. Miro rampa ahí, a Lesby. Me la jugué demasiado ya por chulo de mierda. No eres chulo. Nada, Lesby. Nuestro compañero eres. No te equivoques. Chumit, dice, aquí el amigo. Desde su bunker. Uno en tele. Que es tele, tío. Esto ya son unas cosas nuevas, eh. Los dos en medio. ¿Conselláis algo? Vamos. Abajo. ¿Lo matáis? Buenas. Nice. Nice fire. Ojo B, eh. What the fuck? Estoy piqueando medio. Creo que es uno solo. Me las niñas. Páramé. Salgo con Héctor, si quieres, eh. Puede estar aquí ya, ¿no? Está en medio. Sí, sí, ahora. Están dentro del estadio. Es que el de B... Ah, no tiene bomba. Yo pensaba que él se había entrado con bomba. Venga este humo por favor. Qué susto, tío. Estoy, estoy, estoy. En palas hay uno. Pues yo miro palito. Tú, pero cuántas flashes tienen. Toma, gilipollas, flaséame. Estás retrasado. Vos sí que llevas algo el Cholly ese, creo yo, eh, tío. Los dos estamos mirando... Palas, a Lesslie. Ah, vale. Yo estoy mirando, no estoy mirando. Pero, ¿y lo de no minar con? ¿Eh? Ya estoy mirando con. Que nadie se preocupe. Ya estoy mirando con. Eh, con. Me lo, me lo humean. Sigo mirando palas. Tengo en medio mucha gente, eh. Los estoy volviendo locos aquí. ¡Eh, Vegetta! Sí, por detrás. Está un tiro. Pero que como que por detrás. La madre que te parió. Sí, sí, que ha entrado. Silencio, please. Está en el side. Qué bien, eh, amigo. Uno de los que queda está muy tocado. Por Vegetta. Sí, muy tocado. Buah, cómo lo he puesto, eh, Lolito. Dale, dale, please. Guau. Ya está. ¿Qué será? A ver, ¿cuánto? 85, claro. Vamos para ver rápido, va. B-fast, dos top. B-fast, dos top. B-fast, dos top, believing. Y eso y que lo fallé todo, ¿vale? Eh, eh, eh. Se ha juntado todo. Se ha juntado mi fallo, su acierto. No pasa nada, VG, no pasa nada. No te preocupes. Eh, eh. Te estoy contando las cosas. Ah, ya, pero tampoco hace falta... Me puedo contar más brevemente. Estamos en ronda. Let's go. Cuidado, gorda. Hay un caballero junto. Wow. Uno en cocina ya, por la puerta, por la puerta de cocina. Por la puerta de la cocina. ¿No será chicote? Vamos a ver. Chicote. Chicote o chicote? Es uno solo, eh. Vamos a rajarlo, ¿no? ¿Lo rajamos? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¡Eh! Mi plan, mi plan. Mi plan, mi plan. Mi plan, mi plan. Yo le voy a picar al de medio, tío. El simple a Falcons, tú. Un mes, dicen. Dos medio, eh. Ah, ya corriendo. ¿Qué es este? ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡El VG corriendo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bum! Hostia, esto lo ha explotado, ese. ¡Qué presa! Como ha explotado, eh, VG. Como una palomita. Que no te puedes para atrás. Que no te puedes para atrás. Que no te puedes para atrás. Está por aquí, eh. Cuidado. ¡Ah! ¿Se ha saltado Paracón? ¿Paracón? Por detrás. ¡This is jungle! Pero no vayáis a por él. Tiene el cruce a la MC, ¿no? Sí, se tiene detrás. Sí, pero malamente. Está bien. Este tío a mí que va cargado. Aunque lleve skins. ¡Oh, oh, oh! ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Lo has visto, Pago? El prefire que me ha hecho. Pago desde Conectos. ¿Dónde estoy? Frank, aquí shift, eh, bro. ¡Shh! ¡Sal, sal! Debajo maderas, eh. Debajo maderas. ¡Vamos, capitán! No, no hay Nelly. Y otro estaba por jungla. Jungla uno. Jungla. Eh… Tiro un mapa connection. Una gilipollas. Otro más. Jungla otro, eh. Pues de ahí no sale. Se quema vivo. ¡Oh! 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 Normalmente estas cosas las hace sin directo, eh. Pero con directo. Normalmente esto no lo hace, Lolito. Tampoco lo calles. ¡Oh! 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 Pues otra victoria. Ahora va una tras otra, eh. Ahora nos paran, Vege. ¿Qué te parece? Estamos on fire. Pues otra. Pues otra. Pues otra noche, otra. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!